¿Vamos con las Juniors? Sí, vamos con las Juniors. Que ya me tengo yo, ya estoy yo ubicada, sí, sí, sí. Es que me había subido y me había salido la sección de Fox. Fox siempre dándome por culo hasta cuando no está. Es que es increíble. Pero no te preocupes, ¿no ves que hemos tenido aquí a Roy durante dos años? Estoy absolutamente acostumbrada a la gente que no sabe de qué está hablando. O sea, no te agobies en absoluto. Vamos con la primera de las cuatro cositas, claro que sí. Una investigación periodística ha destapado los negocios opacos de unos cuantos líderes internacionales y algunos famosos españoles, en concreto unos 600 personas españolas que estaban haciendo sus cositas de las offshore. ¿Cómo han llamado esto? Los papeles de Pandora. Lo que más me gusta son los nombres. A mí también. Luego ya lo de que delincan y todo eso me da igual, pero me encantan los nombres. Bueno, y además de hecho se ha hecho una cosa, o sea, me refiero, es una investigación tal que se ha investigado... Súper tocha. Súper tocha y aún así siguen siendo peor las putas pulseras de Pandora estas. ¿Sabes cuál es eso? Las pulseras estas que te regalan como por separado. Sí, que tienes que ponerte como recuerdos. Eso es. Entonces, fui a Praga, voy a comprarme una pelota para ponerme en la muñeca. Efectivamente, que son todas una puta mierda. Sinceramente, lo siento muchísimo, pero a mí me regalaron una a una vez y esto que te van dando como cositas que te pegan, ¿no? Pues te regalan un cóctel así chiquitito y lo tienes que ir añadiendo. Ya, cositas que te pegan. O sea, bueno, sí, me refiero. Eso, porque ¿qué me vas a regalar? ¿Un panda? Quiero decir, a mí que me dan igual. Pero es verdad que son horribles, ¿eh? Pero bueno, esta investigación también es horrible. Han pillado a Shakira, han pillado... ¿A quién más han pillado? A Miguel Bosé, que es negacionista también de pagar impuestos. Sí, y tampoco cree en Hacienda. Este no cree en Hacienda, ¿eh? Eso también es magia negra. Y Shakira, a lo mejor, si lo ha declarado, pero claro, no lo han entendido. ¿Qué puede ser? No descartes nada. Shakira, una buena aliada, ¿eh? Que el otro día se comieron el bolso los jabalís y le está viniendo fatal. Es que se le han comido la declaración que le va a hacer justo ahora. Bueno, es que es verdad. Es que como está todo el día componiendo, se le olvida hacer los trimestrales, a la pobre. Oye, y han pillado también a Julio Iglesias, que me encanta, porque en realidad él nos estuvo avisando. Porque mira, ponme la canción. ¿Cómo no avisar? Mira. Sí, a ver. Dice... Amo la vida, amo el amor. Es que ya lo dijo. Soy un truán, soy un señor. Y casi fiel en el amor. Bien aprieta. Claro. Bueno, es que es verdad. Bueno, pues es verdad. O sea, si avisa, ya está. Este señor avisando. Y luego acaba de ser fiel contigo, cariño, ¿cómo lo va a ser con Hacienda? Totalmente. O sea, a mí Julio Iglesias me parece una persona... Me parece un hombre, además, feminista. Ya lo que has dicho es una exageración. Julio Iglesias a mí me parece una persona. Bueno. Es tu opinión. Está súper deconstruido. O sea, es un hombre súper feminista. Es un hombre, además, porque lo decía... Ah, pensaba que lo deconstruido era por la cara. Ah, no. No, está reconstruido. Ah, es verdad. Pero también está deconstruido a nivel tal, porque además que decía, el que amaba el vino... Las mujeres. Sí. Es una cosa que decía Virginia Woolf también. Amo el vino y las mujeres. Un cuarto propio. Qué fuerte, ¿eh? Pero bueno, yo creo que al final, pues es que tienes que... Te sale a pagar. O sea, te va a tocar... Les va a tocar a poquinar. Oye, qué fuerte lo de... O sea, tú te fraudarías si tuvieras suficiente... Quiero decir... A ver, o sea, que vas a defraudar el perro ese mugriendo. Pero si tuvieras un sueldo decente... Voy a suponer que aquí te pagan bien. Porque yo soy muy discreta y no te lo he preguntado todavía. Sí. Porque probablemente te paguen menos que a mí, como trabajamos las mismas horas, no te diré un milla. Bueno, intento no pensar en eso, ¿sabes? Intento no pensar en eso. Pero es verdad que a mí... Bueno, aquí me pagan... A mí Vodafone les quiero muchísimo. Vodafone paga fenomenal. Que si defraudaría yo Hacienda. Bueno, pues mira, la verdad es que... Es que sí. Sinceramente, ¿por qué puedes pagar más y pagar más? No, está fatal. O sea, ¿qué eres? ¿Ibai o papeles de Pandora? Yo soy Pandora Papers. Yo soy Pandora. Yo ahí, ahí... O sea, el nombre... Si es que además de hecho no tengo dinero y me estaba buscando. A ver si estaba. O sea, no he fragado en mi puta vida. Al lado por sentado que estarías por ahí, ¿no? Y me he descargado la lista en PDF para ver si salía. ¿Sabes? Pero porque, qué ilusión. Es como cuando te sale la nota de corte en la selectividad. Joder, es que tengo dinero para estar aquí en estos papeles. O sea, tú te has buscado que no te vayas a presentar al examen. Claro. Ya me veo yo ahí a macaco a ver si estoy, ¿no, cariño? Tú no. No estás. Tú estás porque para estar claro. Hay que vender discos. ¿Qué más ha pasado? Ah, sí. ¿Qué más ha pasado? Dani Martín. Dani Martín nos está contando que a lo mejor o deja entrever que vuelve el canto del loco. Nos estamos un poco flipando con el nivel de las noticias. Sí. O sea, es noticia que a lo mejor puede que vuelvan. Sí. O sea, es que esto no es noticia. Sí, sí. Es que puede que vuelvan porque luego a lo mejor dicen o se está diciendo que solo va a cantar canciones de las que tenían. Como esta, por ejemplo. ¿Era necesario repetirlo? Lo que quiere es sacarse billetes con canciones que ya ha hecho antes. Eso es. O sea, lo que quiere es, evidentemente, entrar en la lista de Pandora Paper. Porque si no, no lo entiendo. Porque realmente no han asegurado que vaya a juntarse todo el grupo. Pero todo esto, ¿cómo lo sabemos? Pues porque hay un montón de gente que está hablando en las redes sociales. Que hay gente como súper friki. ¿A raíz de qué? ¿Él ha dicho algo? ¿Ha hecho un comunicado? Él ha subido este vídeo. Ah, vale, vale. Ha subido un vídeo en el que está dentro de un taxi. Vale. Oye, perdona. ¿A qué eres? Y la taxista le dice esto. Sí. Es que a mi hija le encantaba ir. Ay, muchas gracias. Quiero entrar a un garito con zapatillas que no me mire mal al pasar. Qué canciones más buenas. Muchas gracias. Muy bien. Eres muy guapo, ¿no? Uy, bueno. Muy amable. Está girando esto hacia un sitio oscuro, ¿no? Entonces... ¿Vuelve el canto del loco? Y se queda ahí. ¿Sabes? O sea... Pero no sabemos si le raptan, si le van a desmembrar en un descampado. Yo estoy más con eso que con el canto del loco. No se sabe. Esa tipa le ha dicho algo muy oscuro. Y además dice a mi hija le encanta, señora. Su hija tiene 57 años. ¿Qué es cierto? O sea, mi hija... Mi hija... Claro, su hija está esperando en casa con una cama con grilletes diciendo me lo traen ya. Me lo traen ya. Es fuerte. Además, enfoca como el... El... ¿Cómo se llama esto? El taxímetro. El taxímetro lo enfoca en plan, vuelvo por las perras. 75 y ya lo estaba mirando como que le parecía mucho. Menudo rater, vamos. Exactamente lo digo. Sí que te hace falta volver con el canto del loco. También te digo. ¿Va a cantar zapatillas? Sí. O sea, vas a cantar a contracorriente, cariño, a contracorriente. Vas a cantar 16 añitos. 16 añitos... A ver. Ya, es verdad que... Que tiene usted unos pelos en los huevos blancos ya, cariño. Que eso ya... Eso... O hay... Eso, vamos. O hay depilación. O te metes en formol. Porque sinceramente... O sea, quiero decir. Yo estoy súper contenta de que vuelva el canto del loco. Dani Martín me cae estupendamente. No, no puedes hacer esa cara. Es mentira. Porque esto es el streaming. Entonces, la radio cuela. Pero aquí te ves. Me cae estupendamente. Te ve la cariño. Jolines. Hombre, ya me refiero... No está ya cantado. ¿No? No está ya cantado todo. ¿O qué? ¿Tú qué piensas? No me dejes sola en esto, que me pongo nervioso. Mira, yo reconozco que salvo... O sea, yo no tengo muy claro muy bien de qué estamos hablando como grupo. Porque yo no era muy fan del canto del loco en su momento. Perdón, España no lo era. Yo sí, ¿eh? Yo sí. Sí, así es. Pero la verdad es que, o sea, estas cosas de que vuelva, yo siempre digo, a ver, ¿tiene que volver todo? Quiero decir, ¿estamos confundiendo nostalgia con hacer croquetas de cualquier cosa? Quiero decir, no hay que aprovecharlo todo por el hecho de que haya pasado, ¿no? Es verdad. Es un poco como esta cosa de... No, pasa mucho en Wallapop, ¿no? Que dicen, ¿cómo da vintage? Bueno, lo que está es desportillada y vieja. Es fuerte, ¿eh? También te digo, cuando tú... Claro, cuando tú ves las cosas con perspectiva, no te acuerdas de que cantaban mal, ¿sabes? Quiero decirte, cuando tú ves las cosas como desde lejos, no te das cuenta, porque mi primer concierto fue el canto del loco. Sí. Lo recuerdo, además, con muchísimo cariño, porque me... Joder, porque además, si fue la primera vez que me morrearon, ahí, en el este... No, no Dani Martín, quiero decirte. Un señor, un niño. ¿Un señor, un niño? Era un niño. Oye, que no era mayor de edad, que teníamos 14, 15 años. Y me dieron un morreo, pero yo creo que como estaba muy oscuro, el chico no sabía a quién se lo había dado. Pero vamos, ahí, así que lo guardo mucho cariño a Zapatillas y a todas estas cosas. Venga, pues un beso al canto del loco. Pero que... Yo creo que Dani Martín, que necesita dinero para ese taxi. Es maravilloso, de verdad, ¿eh? Sinceramente. También había gente que decía, es el mejor año de la historia porque vuelve el canto del loco. De verdad, 2021, el mejor año de la historia. Sí. Hombre, por favor. Igual, no termina de compensar lo del COVID. No. El canto del loco. Por más fan que sean, mi amor. Sí. Vamos a la siguiente noticia. Negacionismo en el fútbol británico. Solamente un tercio de futbolistas de la Premier se han vacunado con la pauta completa y al menos tres clubes no han llegado a vacunar siquiera al 10% del equipo. Están convencidos de que les va a poner el chish de Bill Gates. Bueno, es muy fuerte, ¿eh? También te digo, viendo cualquier rueda de prensa en la que hablan futbolistas, ya te puedes hacer una idea de la capacidad intelectual de los mismos, ¿no? Quiero decir, o sea, hombre, Einstein, Einstein no son. No, igual hay algún futbolista que está a tres pases de cabeza de cagarse encima. No cobra mucho para ser... No ha sido un golpe de inteligencia, ¿eh? Lo de no quererte vacunar. No, de verdad. No cobra mucho para ser tan tontos. Quiero decir, o sea, no es justo. Quiero decir, o sea, ¿por qué yo tenía...? Mira, Dios le da papeles de Pandora a quien no tiene dientes. Hombre, por favor. De verdad. Hombre, es que ya te lo digo, me parece una vergüenza. Con lo bonito que sería que tuvieras todo ese dinero para defraudar a gusto. Hombre, claro. La salida que le ibas a dar. Es que estos, pero por favor... Eso es verdad. Si Sergio Ramos tiene la última cena en su casa que tiene... Él es Jesucristo. Se ha puesto en medio, él es Jesús. O sea, ¿por qué tiene esa...? O sea, porque la casa es un mausoleo. La casa es un museo de él. Los niños no cuentan. Pilar, por favor, Pilar, estará allá hasta el moño. De que compre arte con la cara de esta persona. Con él puesto, ¿eh? Bueno, sí, querido. Como me puedes hacer las medidas, pero que las medidas sea yo, es que lo que dio el confinamiento fue que nos enteramos de que la mayoría de los famosos tienen casas orterísimas. Que parecen todas plató de películas porno. Eso es verdad. Y vamos a empezar ya el programa porque nos estamos yendo a una zona en la que puedo que nos denuncien otra vez. Así que vamos a usar el hashtag del día, yousobresalto, a comentar a todo el mundo que viene en chicas sobresalto ya. Y empezamos el you. Eso, eso.